Hola a todos, va a empezar la primera etapa de presidencia en Saikin Tour de Turquía. Trabajamos todos pa'lante, no va a proteger nada de eso. Haciendo 15 kilómetros y 90 metrlays. Lo mejor que pueda a todos, un poco de esfuerzo. Centro, centro, centro. Un circuitito. Pasando pares de estas colinas. Un poco que tener. Vamos a cerrarla un poco. Y sobre todo está bien. Vamos a seguir esperando. Todas tienen pa'lante y... Bueno, el tiempo ahorita es igual. Ataque! Es ahora o nunca para los corredores que no tienen opciones en las llegadas masivas. Y poco más. La pata podría escapar siempre en sí. Pero... Tampoco con algunas patas. Se manchan tal cual. Yo hombre. No sirve... Alguanti... Bueno, nada. Eso. Vamos a ver. Al final de la etapa. A1. Bueno, vendidos. A meta. Más de un minuto para la escapada. Vamos a esa de media. No voy a bajar ahí. No voy a bajar ahí. El tema fue. Sería 60. Vamos a partir. El 17,8. Vamos a subir a 72. Para atrás del muy gol. Me puede afectar un poco la etapa. El resto yo creo que va a ser un día. Es recuperación. Tranquilo. Queda... No sé si este es la última dificulta. Montaña fea. La primera. De estas. Pero vamos. No. No hay nada que tener. Si queréis. Vamos a empezar un poco pronté. Con la salida. Vamos a empezar. Y ya está. Buenas tardes aquí. Ya han. Tenía mucha montaña. Es bastante paciente. No están duras. Hoy... Bien. Un poquito. En el chalet. Eso es de menos. No me gusta. No está bien. En su mejor. Tomado. Bueno. Es el chalet no aguanto mucho llano. Si no me gusta. No está bien. por lo menos con López vamos a poner el pelotón 2 a ver, mirad 80 y vamos con los que no se importan que es igual Brandao y Pata igual para el T Brandao muy bien y vamos a ir haciendo un poquito de escapada poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón sus directores no deben estar muy contentos con la escapada nos acercamos al final de la etapa hemos pasado bajo la pancarta de 15 kilómetros a meta voy a hacerlo ya un poquito para relajarte hacia el Brandao el Brandao que se queda más fuerte tío uuuu igual igual 10 kilómetros a línea de meta 10 kilómetros a línea de meta con el Brandao con el Brandao la carnaval con el Brandao No, 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 no. 3, 4, 6, 9 6, 4, 6, 7, 7, 8 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10 Vale, está bien Voy a ponerle a... veo que sí tiene que subir en la foto ¿Vamos a hacer? En la serie La línea de meta está cada vez más cerca, solo 5 kilómetros para el final. Buen ataque, buen ataque, puede ser el bueno. Está tirando más fuerte para la Boucher, vamos a meter menos, vamos a mandar a Boucher, vamos a mandar a Boucher, vamos a mandar a Boucher. El sprint, no queda mucho, igual que en el 2º se lo ha tomado una, nada bueno. El sprint está lanzado, los corredores van tomando posiciones. No se vea, no se vea, no se vea, no se vea. No sé, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea. Tiene que remitar un buen gol. Espero un podio, eh. Espero de un podio. Se resta el de Andrea Tottenuki. Mario Goss. ¡Victoria para Matthew Goss! Sí, llegó el de 0. Bueno, hay un podio. Ya estamos bien. Octavo pasa. Goss, Peruki. La carrera está decidida, pero el goteo de corredores continuó aquí en la línea de meta. Atene a los patas, Simon Gates. Simon Gates. Director Henderson. Lo vamos a llevar todos juntos. En este momento vamos cumpliendo la batería de 4. Tenemos ahora la repetición de los instantes excesivos de la prueba de hoy. Vamos al podio. La repetición de los planos a correr el Perú. Realmente. Se va a tomar un biño que está bien. No se va a quedar todo. Una etapa. La estructura de la Antella. El Perú del Perú. y y y Personalidad, la de la montaña, 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 la de la montaña son ocho etapas, presidencia, el site, el tour of the tour, el perrito para identificar. Vamos a pasar, pues, a la pantalla de refugio, igual ha sido el primero, eh, esto me quedaría en lo opuesto, en lo que se me olvida, en el modicazo de este tipo también, eh, bueno, una cosa, eh, nos vemos en el siguiente vídeo, que creo que será, pues, en el siguiente vídeo, en realidad, eh, ok, eh, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo vídeo,